Del 17 al 19 de octubre próximo se llevará a cabo en la sede de la FAO el primer foro de inversiones de un grupo de países que participa en la iniciativa Mano de la Mano. En dicho evento, ministros y altos funcionarios del propio país presentarán sus planes y oportunidades de inversión a una adiencia compuesta por bancos multilaterales de desarrollo, bancos nacionales de desarrollo, sector privado y firmas globales en agribusiness, así como donantes y demás actores involucrados en el desarrollo del país. Mano de la Mano es un proceso liderado y guiado por los propios países y una herramienta concreta que identifica áreas prioritarias de intervención para mejorar los ingresos agrícolas y reducir la pobreza rural utilizando la aplicación de mejores técnicas geoespaciales de soluciones basadas en la ciencia y la innovación. El fórum será un lugar de encuentro para promocionar aquellas oportunidades con gran retorno económico e impacto en el desarrollo social y sostenible. La movilización de inversiones públicas y privadas en la agricultura son críticas y necesarias para sustentar y acelerar el crecimiento económico, asegurar el empleo, incorporar tecnología, reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El evento aspira a facilitar un incremento de los flujos de inversión públicas y privadas en forma integrada que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 1, es decir, reducción de la pobreza, número 2, cero hambre y el 10, reducción de las desigualdades en dichos países. Esta iniciativa la trae FAO como parte de su programa Mano de la Mano.